El gobierno de Estados Unidos en alianza con la oposición venezolana, gobierno satélites de América Latina y los grandes medios de comunicación y con la complicidad de actores políticos de la Unión Europea, somete al pueblo venezolano a un asedio total. El objetivo, derrocar al presidente electo Nicolás Maduro e imponer un gobierno títere que garantice su poder corporativo, el petróleo, el gas, el coltán y el oro de Venezuela. Por eso, hoy queremos rechazar este nuevo intento golpe de Estado en Venezuela y condenar la actitud injerencista e irresponsable de los actores políticos y medios de comunicación que defienden este golpe. Y también mostrar una vez más la solidaridad a la revolución bolivariana, al pueblo venezolano y a su gobierno legítimo presidido por Nicolás Maduro. Porque defender la revolución bolivariana, hoy significa defender la vida y la soberanía del pueblo de Venezuela, frente a un sistema político que busca todo lo contrario. Azkenik, larun batean, maiatzaren lauan, Bilbo nizanen den manifestación nazionalerako deia eginai dugu. Arratxaldeko seietan, plaza eliptikotik aterako dena. Estatu golpeariez, gora irautza bolivartarra. Gora! Venezuela! Aurela! Aurela! Venezuela! Aurela! Venezuela! Aurela! 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 Aurela!